y bueno pues amigos como todos bien saben el día de hoy llegó el descuento de incubador el cual va a estar disponible hasta el día 10 de octubre y junto con ello nos dice que el primer giro de 1 tendría un costo de 40 diamantes y el primer giro de 5 tendría un costo de 180 diamantes al igual de ello para las personas que me estaban preguntando cual sería la próxima incubadora ya que recordarles que si nosotros ingresamos a ver la incubadora que actualmente tenemos dentro del juego nos mencionan que falta 7 días para que esté finalizando esto quiere decir que para el día 11 ya tendríamos la llegada de la nueva incubadora y de hecho en esta nueva agenda semanal creo que Garena Free Fairy ya la estaría anunciando al igual de ello mencionarles que por lógica Garena Free Fairy siempre suele implementar una incubadora de armas y luego suele implementar una incubadora de skin o de aspectos tanto para personaje masculino como para personaje femenino así que lo más probable es que la próxima incubadora sea de aspectos tanto para personaje masculino como para personaje femenino sin embargo resaltar que hasta el momento Garena Free Fairy de nuestra región no lo ha confirmado pero pues es una teoría mía que debería de estar llegando una incubadora de aspectos que de hecho rápidamente por aquí les paso a mostrar el pergamino duelo de felinos que si amigos este sería el próximo pergamino de la nueva incubadora que estaría llegando tanto para la región de Sudamérica como para la región de Estados Unidos sin embargo con esto no les quiero confirmar de que efectivamente vayan a ser implementados por aquí tenemos este skin masculino junto con ello esta otra skin y también esta otra skin que lamentablemente hasta el momento no las podemos visualizar dentro del juego sin embargo resaltar aquí un punto muy importante y es que lamentablemente estas nuevas skins de incubadora no van a aplicar tanto para personaje masculino como para personaje femenino como últimamente se ha estado implementando sino que obligatoriamente tienes que conseguir tanto la skin masculina como la skin femenina muy aparte que por cierto como ya les acabo de mencionar lamentablemente hasta el momento no se puede visualizar estas skins dentro del juego simplemente podemos visualizar estos pequeños iconos que nos muestran el diseño de cada una de estas skins al igual de ello pues si en el transcurso de las horas se logran liberar estos aspectos ya dentro del juego para poder visualizarlo yo les estaré realizando un nuevo vídeo por cierto darle los inscritos correspondientes a nuestro amigo Santi Méndez ya que él nos ha pasado esta información junto con ello muy aparte de poder mostrarles esta incubadora de aspectos que como ya les acabo de mencionar por lógica debería de estar llegando pues esta incubadora no sé si realmente Garena Free Fairy la vaya a estar implementando porque por parte de Garena Free Fairy de nuestra región aún no ha publicado un comunicado 100% oficial de cuál sería la próxima incubadora al igual de ello les voy a estar mostrando la otra incubadora que posiblemente esté llegando para nuestra región y se trata de una incubadora de armas que si amigos sería esta que vamos a poder visualizar por aquí por cierto darle los créditos correspondientes a nuestro amigo Santi Méndez una vez más ya que nos ha pasado este pequeño clic esta nueva incubadora llevaría por nombre ataque felino viene con la misma temática de la incubadora de aspectos que les acabo de mostrar hace un momento esta sería otra de las incubadoras que estarían llegando dentro del juego sin embargo como ya les acabo de mencionar hasta el momento no se ha confirmado si estaría llegando ya sea la incubadora de aspectos o ya sea esta incubadora de armas que van a poder visualizar por aquí el diseño junto con ello vamos a ingresar rápidamente por aquí para poder mostrarles cada una de estas skins entre ellas tenemos la Thompson Pantera de la Galaxia que sería la skin principal de esta nueva incubadora la verdad en lo personal si me gustó háganme saber en los comentarios si ustedes van a estar obteniendo esta nueva Thompson que acaban de implementar como incubadora dentro del juego y junto con ello también pues el diseño no está nada mal aunque los atributos pues en lo personal no sé si les vaya a estar gustando pero por ahí les paso a mostrar el diseño para que tomen en cuenta si realmente vale la pena tener que conseguirla o no vale la pena sin embargo ya por aquí les paso a mostrar rápidamente los atributos los atributos 100% oficiales para nuestra región sería más 2 de daño menos 1 de cargador y más 1 de precisión serían atributos 100% oficiales tanto para la región de Sudamérica como para la región de Estados Unidos al igual de ello el precio oficial para nuestra región serían 3 pergaminos más 7 piedras evolutivas para que vayan tomando en cuenta cuántas piedras evolutivas se tendrían que estar gastando por este skin que de hecho muy aparte del skin principal también tenemos la otra Thompson la cual llevaría por nombre Thompson lince del amanecer por ahí van a poder visualizar el diseño hagamos saber en los comentarios si realmente a ustedes les gustó o no les gustó por cierto tomar otro tema muy importante y es que esta incubadora de Thompson también va a estar llegando con un skin muy aparte ya dentro del juego que de hecho ya más adelante les estaré mostrando esa información esta nueva Thompson lince del amanecer nos muestra como atributos oficiales para nuestra región más 1 de rango menos 1 de velocidad de recaja y más 2 de penetración de armadura que la verdad pues los atributos no están nada mal hagamos saber en los comentarios si a ustedes realmente les gustó o no les gustó junto con esto mencionarles que lamentablemente pues estas skins que les estoy mostrando lamentablemente no llevan velocidad y disparo sin embargo ya les voy a estar mostrando una de las que si llevaría por cierto esta tiene por precio en pergaminos y en piedras evolutivas que serían más 2 pergaminos más 5 piedras evolutivas que esos serían los precios oficiales para nuestra región junto con ello les paso a mostrar la otra Thompson jaguar del fuego que la verdad en lo personal también me gustó el diseño aunque lamentablemente pues no sé si ustedes vayan a estar obteniendo esta ya que pues sus atributos son completamente diferentes y de hecho sería más 1 de daño más 2 de rango y menos 1 de velocidad de recarga esos serían los atributos 100% oficiales para nuestra región y ese sería el diseño hagamos saber en los comentarios si ustedes estarían canjeando esta la cual por cierto sus precios oficiales sería más 1 pergamino más 3 piedras evolutivas para que vayan tomando en cuenta los precios que de hecho muy aparte de este skin también de la Thompson jaguar del fuego también vamos a tener prácticamente se podría decir su contraparte la cual llevaría por nombre Thompson cheetah de la nieve WTF por ahí van a poder visualizar esta otra skin esta también pues la verdad esta si me gustó porque esta a diferencia de las otras skins que les acabo de mostrar esta sería la única que va a llevar velocidad de disparo por ahí van a poder visualizar el diseño 100% oficial para nuestra región al igual de ello les paso a mostrar los atributos que sería más 1 de velocidad de disparo menos 1 de cargador y más 2 de precisión que como ya les acabo de mencionar esta sería la única skin que va a estar llevando velocidad de disparo a diferencia de las otras lamentablemente ni una lleva velocidad de disparo así que háganme saber en los comentarios si realmente ustedes van a estar canjeando este skin o van a estar canjeando otra de las skins que les acabo de mostrar que por cierto sus precios sería más 1 pergamino más 3 piedras evolutivas esos serían prácticamente los precios oficiales para nuestra región y junto con ello les paso a mostrar el pergamino que llevaría por nombre ataque felino como ya les acabo de mencionar sería la incubadora Thompson ataque felino para que tomen en cuenta esta información y bueno pues amigos esas serían algunas de las incubadoras que van a estar llegando dentro del juego que con esto no les quiero confirmar que vaya a estar llegando la incubadora de armas primero o ya sea las de aspectos tanto para personaje masculino como para personaje femenino ya que hasta el momento no tenemos un comunicado 100% oficial pero ya les traigo lo que sería esta información anticipada así que si les gustó el video no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like ¡Suscríbete al canal!